Mica Biciconte Mica Biciconte, Flor Peña me decepcionó. . La mediática recordó su paso por el bailando y apuntó duro contra la ex jurado, con quien tuvo varios chispazos en la pista. Lee más, en la nota. . Tras un 2018 súper escandaloso y lleno de peleas mediáticas, Mica Biciconte se focaliza en su trabajo como vedette de la obra Nuevamente Juntos. . Que protagonizan Carmen Barbieri y Santiago Bal, y vive a pleno su noviazgo con Fabián Cubero. . En una entrevista radial, la rubia recordó su paso por el bailando, donde ganó mayor exposición en los medios, y apuntó fuerte contra las ex jurados Laurita Fernández y Florencia Peña. . . . . . . Por otro lado, se refirió a su nueva faceta artística. . 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 Y no muestro tanto como muestra Sol, y eso es porque tiene que ver con nuestra personalidad. . Ed, estoy aprendiendo y trato de ser lo más fina y elegante, pero no me siento vedette ni trato de parecerme a nadie. Mika Biciconte, Flor Peña me decepcionó, me parecía profesional. La ex participante del Bailando recordó sus épocas en el certamen y aseguró que, si bien tuvo las chances de expresarse, nunca la ayudaron a mejorar. ¿Qué es Mika Biciconte? No hubo ningún conflicto de ningún tipo. Con Tomika, rescatando así la ausencia de problemas mediáticos y su trabajo con el elenco, compuesto por Sol Pérez, Santiago y Fedeval. Fedeval es re profesional, labura, no mete sus quilombos en el trabajo, conectamos y damos lo mejor. Ed, yo no muestro tanto como muestra Sol, y eso es porque tiene que ver con nuestra personalidad. Ed, estoy aprendiendo y trato de ser lo más fina y elegante, pero no me siento vedette ni trato de parecerme a nadie, aclaró Mika en Por si las moscas. A diferencia de su actual trabajo, sí recordó los momentos que pasó en el Bailando 2018 con las jurados. Laurita, no porque ya había trabajado con ella y ya sabía cómo era, pero Florencia Peña sí me decepcionó, me parecía una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal en el que la tenía, aseguró y agregó. Nunca un mimo, nunca vieron mi esfuerzo ni cómo me mataba ensayando. Mika Biciconte, Flor Peña me decepcionó, me parecía profesional. La protagonista de Nuevamente Juntos apuntó contra la actriz y jurado del Bailando 2018. Mika Biciconte tuvo un gran 2018, donde entre otras cosas participó del Bailando. Ahora, mientras protagoniza Nuevamente Juntos en Mar del Plata, la ex combate recordó su paso por el certamen de baile y apuntó contra Florencia Peña y Laurita Fernández. Mika Biciconte. Laurita no porque ya había trabajado con ella y sabía cómo era, pero Florencia Peña sí me decepcionó. Me parecía profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal, explicó Mika. Mika Biciconte. Luego, en diálogo con Por si las moscas, concluyó, nunca hubo un mimo, nunca vieron mi esfuerzo. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biciconte. Mika Biconte. Mika Biconte. Mika Biconte. Mika Biconte. Mika Biconte. Mika Biconte. Gracias por ver el video.